... Amigos de Tribuna Digital, muy buenas tardes. Los saludo a su amigo Ángel Mora Rojo. Nos encontramos en este momento en la Ciudad de México. Estamos cubriendo una jornada de un diplomado en periodismo digital que vamos a tomar. Y bueno, hace unos momentos, a 32 años de la tragedia nacional que se vivió con el terremoto de 1985, hace unos momentos, aproximadamente unos 20 minutos, se registró un temblor, que según los primeros reportes, la verdad es que la información aún es escasa. Según los primeros reportes, tuvo una escala de 7.1 en la escala de Richter. Primero se hablaba de 6.8, se hizo actualizando la información. Me encuentro en este momento en la zona de Polanco. Tenemos conocimiento que hay varias zonas, varias zonas de la Ciudad de México se sintió bastante fuerte. Obviamente en otras partes del país. Primero se tenía un reporte de que habría sido el epicentro en alguna zona de Puebla. Ahora se está comentando que sería el epicentro en la zona de Morelos. La verdad es que se vive una psicosis. Su servidor se encontraba en un edificio, una plaza comercial aquí en la zona de Polanco, en un cuarto piso. Todos tuvimos que salir corriendo. Se activó la alarma antisismo de la plaza. Todos salimos corriendo. Nos pusimos en los puntos de reunión. Hay que destacar la gran disposición y la gran capacidad que tienen los habitantes de la Ciudad de México para obviamente responder a este tipo de emergencias. La plaza, una plaza donde había miles de personas se evacuó en tan solo unos minutos. Hay que destacar también que al filo de las 11 de la mañana se realizó lo que fue un simulacro con motivo, insisto, del 32 aniversario de la conmemoración del sismo de 1985. Que como sabemos tuvo miles de víctimas hasta el momento en la zona donde ahorita me encuentro. Que voy a voltear un poco para que ustedes vean. Así es, así se vive en estos momentos. Pues hay mucho temor entre la gente. Gente que pues obviamente tiene más experiencia en esta situación. Nosotros obviamente tuvimos que salir corriendo junto con ellos. Y esto es lo que se vive aquí en esta zona, insisto, de Polanco después de este sismo. Que según los primeros reportes sería de 7.1 grados en la escala de Richter. Empiezan a circular algunas versiones de posibles edificios o fachadas caídas de algunos edificios. Y eso pues genera más psicosis entre la ciudadanía. Se han volcado los capitalinos a la calle, directamente a la calle a tratar de estar más protegidos. Para no estar cerca de los edificios. Y bueno, esto es lo que se tiene. Esto es desde la Ciudad de México. Nos tocó, hace aproximadamente 15 días, nos tocó cubrir de forma directa para todos ustedes. Los efectos de la tormenta tropical Liria en la zona de Los Cabos que fue tan devastadora. Y ahorita, pues por azares del destino, nos toca este temblor. Hay que recordar que hace apenas unos días también se registró otro sismo aquí en la Ciudad de México. Superior a los 8 grados en la escala de Richter. Y bueno, hoy que se celebra el 85 aniversario de aquel desastroso, trágico suceso del sismo de 1985. Pues se registra este sismo. Y bueno, esto es el reporte que tenemos en vivo para todos ustedes de la Ciudad de México. Vamos a esperar a tener un poco más de información. La verdad es que ahorita incluso veía algunas transmisiones de algunos medios nacionales. Se da la especulación porque aún no se sabe mucho. Incluso tenemos reportes de algunos servicios caídos. En el momento del sismo les comento, por ejemplo, que se fue la luz por unos instantes de la plaza donde me encontraba. Y bueno, ahí están las imágenes de la gente tomando completamente las calles en esta situación de estar lo más alejado de los edificios. En caso de que se registre alguna réplica, que es lo que regularmente ocurre. Y bueno, en estos momentos nadie puede regresar a su lugar de trabajo, a sus edificios. Todo mundo estamos aquí afuera en espera de lo que pueda suceder. Y bueno, aquí el reporte, amigos, en unos momentos más si hay alguna información actualizada, si se registra una réplica. Creo que se coltó, nada más ahí les comentaba que podría, se espera, según comentarios de aquí los mismos capitalinos, se espera, podría haber alguna réplica. Entonces, por eso se encuentran en la calle en estos momentos, tratando de alejarse lo más posible de un edificio que pudiera, pues, tener alguna afectación de caída por estos signos. Y les repito, fue, según los últimos reportes, de 7.1 grados en la escala de Wister. Y bueno, aquí voy a detener un poco la transmisión. Y en su caso, si se registra una réplica, pues, volveré con todos ustedes para llevarles la información.